Hola, en esta oportunidad estoy con Gustavo Forman, gerente general de Caiken, también con mucha trayectoria que inició en Montes Wines. Bienvenido Gustavo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con tus inicios, de tu trayectoria en el mundo del vino. Entiendo que eres ingeniero agrónomo con enfoque en viticultura y tecnología. Cuéntame cómo decidiste tomar ese paso en el mundo del vino. Mira, la verdad es que mi familia nunca ha estado ligada mucho al campo. Yo más bien entré a la universidad una vez que terminé mis estudios a la carrera de ingeniería civil. Civil industrial, básicamente enfocada en negocios, a la Universidad Católica de Santiago de Chile. Y en la universidad, bueno, uno ingresa a un campus que tiene muchas carreras dentro del mismo campus. Y al correr de los años fui conociendo la carrera de agronomía, fui conociendo gente de agronomía, estudiantes, con los cuales fui compartiendo un grado de amistad. Y me empecé a sentir más cómodo en ese ambiente que en el ambiente de ingeniería. Y sin haber tenido mucho contacto con el campo anteriormente, definí cambiarme de carrera. O sea, no tengo historias familiares. Es más bien algo que se me ha ido dando a medida de que se me han acercado las oportunidades de conocer. Bueno, así que ingresé a agronomía después de tres años de ingeniería civil. Y una vez estudiando agronomía, conocí esta especialidad de viticultura y enología. Me enamoré rápidamente. Así que decidí seguir ese rubro. Y desde ahí, bueno, me he dedicado el resto de mi vida a eso, a la viticultura y a la enología. ¿Cómo entraste a Montes? Mira, bueno, hay una forma que tiene la mayor parte de los estudiantes de enología de iniciar carrera, que es viajando a través del mundo. Es un concepto que se llama, o se conoce como los flying windmakers, que tratan de viajar de hemisferio en hemisferio para poder usar el año haciendo vendimias, dos vendimias en el año. Entonces, una vez que salí de la universidad, hice una vendimia en Conchitor, una vendimia en el Aras de Pirque, e hice una vendimia en la Viña Montes. En la Viña Montes conocí a Aurelio, y nos llevamos muy bien, hicimos muy buena amistad. Yo la verdad que me sorprendí, porque era uno de los enólogos más prestigiosos de Chile en ese momento, y bueno, hasta el día de hoy. Y me recibió muy bien, con mucho cariño, con muchas ganas de enseñarme. Así que, después de ese periodo que duró alrededor de 4 o 5 meses, yo definí tomar este rumbo del flying windmaker, y él me ayudó un poco a conseguir vendimias en los lugares más importantes del mundo. Estuve en Estados Unidos, en California específicamente, después en Australia trabajé una vendimia con Rosewood, y después me fui a Francia. Y cuando decidí volver a Chile, a buscar ya trabajo, a la semana me llevó un mail de una bodeguita pequeña, que buscaba un enólogo, y que había recibido mi recomendación por parte de Montes. Así que definí tomar ese trabajo, y con ellos estuve un par de años. Era una bodega pequeñita enfocada en la producción de vinos a graneles. Y le vendía uvas a Montes, a Aurelio. Entonces seguimos en contacto todo ese tiempo, mientras yo trabajaba con esta viña, le vendía uvas, le vendía a veces algunos lotes de vino, y fuimos estableciendo cada vez más amistad, hasta que su sobrino, que estaba a cargo de la bodega de Apalta, decidió emprender un rumbo nuevo, y dejó a esa vacante como enólogo jefe de los vinos finos, de los vinos íconos, que son los vinos que tenemos acá atrás. Así que Aurelio me llamó, y me ofreció trabajar con él para Montes, a cargo de los vinos íconos. Y ahí comenzó nuestra producción. Nos conocimos en el año 2002, y me llamó a formar parte del equipo en el año 2005. Bueno, no entrando, o vinos base, que siendo un enólogo nuevo dentro de la organización, llegaste ya directamente sobre los vinos íconos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste con esa responsabilidad? No, con bastante susto. O sea, al final el conocimiento era limitado. Gracias a Dios siempre he sido un poco, nosotros en Chile decimos Mateo, no sé cómo se dice al estudioso. Siempre me ha gustado estudiar bastante. Tuve muy buenas calificaciones en la universidad, tuve el mejor examen de grado en la universidad, fui premiado como el mejor examen de enólogo en Chile, el año que lo di. Sí, entonces Aurelio confiaba mucho en la capacidad de discernimiento que yo tenía y de trabajo. Así que me dio la responsabilidad sin dudarlo mucho. Además que él en ese tiempo y todavía estaba muy involucrado. Hoy más desde el nivel directivo, en aquel momento era muy involucrado en el área técnica. Por lo tanto yo lo veía prácticamente todas las semanas. Compartíamos todos los temas técnicos y cualquier guía que yo necesitara se la preguntaba. Así que fue complicado, fue un trabajo duro, pero lo supimos sacar adelante y después de dos o tres años me entregó la jefatura de enología de la Viñamonto en la Casa Matriz en Curicó. Cuando se reunió al equipo su hijo Aurelio, después de haber trabajado en otras bodegas, cuando se unió al equipo, él tomó la bodega de Apalta y yo tomé la jefatura de operaciones de la planta principal en Curicó. O sea, tu cargo en ese momento era enólogo en jefe. Claro, era enólogo en jefe. ¿Cómo viste tú el cambio de responsabilidad o de ocupación de tu tiempo entre ser enólogo de unas líneas íconos y ser ahora enólogo en jefe? No, cuando, claro, la verdad es que uno va permanentemente tomando más y más responsabilidades sin darse cuenta y gastando más y más tiempo en otras cosas. se me agrandó básicamente no la cantidad de trabajo, sino la cantidad de gente con la que tenía que interactuar e involucrar. Ya pasaba a ser, a manejar grupos bastante importantes, estaba involucrado en el área de producción, tomábamos decisiones en conjunto con el área de viticultura, iniciamos un departamento de investigación y desarrollo. Entonces fue cada vez haciéndose un desafío más grande que se fue desarrollando sobre la marcha. Yo muchas veces conversaba con Aurelio del que he aprendido varias frases célebres y él siempre me dijo, pero en otro contexto, pero yo te lo saco a colación hoy, cuando yo quería tener hijos, yo no sabía si uno o dos, porque yo vengo de una familia grande, pero hoy día es más difícil criar una familia grande. Y él me decía, Gustavo, Gustavo, la mochila se lleva y se arregla sobre la marcha. Tú tomas las decisiones, dale para adelante que las soluciones van a ir llegando. Y en el área de trabajo fue lo mismo, fue vamos tomando responsabilidades que vamos a terminar aprendiendo. No vamos a estar exentos en cometer errores, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible con trabajo, con esfuerzo, con criterio. Así que desde ese punto de vista nos fuimos afiatando mucho como equipo, con Aurelio Hijo, con Bernardo, después con Jorge y con Aurelio. Y fuimos, sobre todo con Aurelio Padre, adquiriendo un respeto profesional muy grande entre ambos. Siendo él mucho más prestigioso, exitoso y grande, yo sé, y él me lo ha dicho, que tiene un respeto muy grande y profesional por mí. y bueno, fue una de las razones por la cual, una vez que Aurelio dejó Montes y tomó la responsabilidad del proyecto en Argentina, de Caiquén, tú sabes que nosotros tenemos poder en Argentina también. Aurelio estuvo cuatro años y medio y cuando él volvió a Chile, Aurelio decidió entregarme la responsabilidad de Caiquén. O sea, he venido un poco siendo casi que parte de la familia. Ok, pero ya ahora en Caiquén, que ya pasaste al otro lado de la cordillera en Mendoza, ya no solo son responsabilidades enológicas, sino también tiene la gerencia general. Sí, sí, ya todo ha cambiado de vuelta, a pesar de que es una viña un poquito más chica, un tercio en tamaño, es todo un desafío porque es un país distinto, un país distinto, una cultura distinta, una forma de ver las cosas, muy distinta a Chile, la viticultura es distinta, las variedades con las que se trabaja son distintas, así que ya estos tres años y medio, voy hacia los cuatro, ha sido casi que como un magisterio porque he aprendido una enormidad, una enormidad. He aprendido no solo a trabajar un tipo de viticultura distinta, compartir con gente culturalmente distinta, sino que sobrellevar la volatilidad política y económica de un país como Argentina que es una es una vorágine que Chile no está acostumbrado a vivir, Chile políticamente y económicamente es un país muy muy estable, es un país donde uno puede proyectarse de largo plazo, donde uno sabe más o menos cómo van a pasar las cosas, donde los gobiernos cambian pero las políticas quedan, donde uno en general ve una visión de futuro. en la Argentina es un país que ha sido muy rico toda la vida donde el Estado es gigante pero donde las políticas han sido más bien confrontacionales por lo tanto los cambios son radicales, los gobiernos a veces no siguen las políticas de los anteriores por lo tanto viven mucho el día a día y viven una volatilidad económica sobre todo porque una economía es muy dolarizada que hace muy difícil esta proyección de largo plazo. entonces cuando ya pasas del área técnica y empiezas a ver un poco cómo se estructura el negocio para poder tener una mejor rentabilidad para manejar mejores costos para ser más eficiente en un país con esa volatilidad y variabilidad se torna difícil pero se aprende mucho o sea yo te aseguro que he cambiado mi personalidad en un 100% de la visión estructurada cuadrada de un chileno descendiente de alemán me he transformado en una persona que es mucho más ágil para reaccionar a los cambios y ha sido eso uno de los mayores aprendizajes que he tenido de mi experiencia en Kaiquén además de conocer una cultura que es maravillosa que me ha abierto los brazos donde he hecho y estoy haciendo preciosos y muy cercanos amigos y donde hasta el momento estoy disfrutando una experiencia maravillosa Monte se ha caracterizado por ser una bodega que tiene innovación y tú mismo lo mencionaste que abrieron un departamento de investigación y desarrollo Kaiquén también debe mantener esa filosofía ¿qué novedades puedes decirnos que se puedan mencionar están del lado de Monte y del lado de Kaiquén? Bueno en Monte hace mucho tiempo que estamos con un departamento de investigación y desarrollo tú sabes que hay muchas cosas que el cambio climático nos ha ido forzando a estudiar la disponibilidad hídrica hoy día es un tema en ambos lados de la cordilla en Chile hacia la costa y en las zonas de secano la disponibilidad de agua es cada día menos y en Argentina que es un desierto es aún peor por lo tanto los focos hace mucho tiempo están en prácticas que nos ayudan a ahorrar agua en ambos lados de la cordillera a nivel de manejo de follaje de altura de canopias de tipo de suelo de formas de riego largo corto de intensidad de interferencia por lo tanto lo más importante yo creo que ha hecho la viña monte y que hay quien los últimos años es enfocarse en cómo hacer el recurso hídrico más eficiente eso es lo que dice después todo lo que es manejo de follaje nuevos clones nuevos sectores nuevas plantaciones eso ha sido también uno de los focos importantes y lo que te podría contar más reciente digamos en la plantación que hizo un monte en la isla de Chiloé en Mechuque se han plantado algunas hectáreas de variedades enfocadas en la producción de espumante y molano en el paralelo prácticamente 42 si no me equivoco es un proyecto bastante bastante sureño digamos muy extremo y muy innovador así que monte nunca parado nunca parado con la investigación y nunca parado con esto de ser tionero de nuevas áreas y en Caiquién bueno nosotros adquirimos una tinta en los Chacalles donde estamos plantando variedades como Cabernet Suñón Cabernet Frank y Malbec por supuesto trabajando con nuevos clones y combinaciones de clones y puertas izquierdas en una zona que está bastante poco explotada que es una denominación de origen la más nueva de Mendoza la IG llamada Los Chacalles así que lo nuevo de Caiquín va por la investigación y ser un poco pioneros en esta región y últimamente hemos lanzado algunos vinos nuevos también hicimos una mezcla de Sauvignon Semillon básicamente un blanco bordelé pensando en ofrecer al mercado un blanco de muy rica intensidad aromática pero sin el afán de competir con la nariz de los vinos chilenos sino más bien trabajar en un vino más gastronómico con mejor volumen de boca un vino más austero que hay un público que le gusta mucho ese tipo de vino que no necesariamente espera que el Sauvignon le dé vuelta la cara cuando le huele sino más bien que sea acompañante de las comidas así que ese ha sido uno de los últimos lanzamientos y también hemos lanzado con la cosecha 2016 un ultra Merlot de la zona de Vistalba que es una mezcla de Merlot que tiene una elegancia y una concentración maravillosa un vino con el que me costó transar con Aurelio porque Merlot es una variedad que hoy día está un poco bastardeada y que la mayor parte de los conocedores de Merlot dicen que no hay otra parte en el mundo salvo como era hoy Santemilión donde se puede hacer un buen Merlot nosotros creíamos que teníamos la intensidad y la alegancia en ese vino y logramos convencerlo logramos convencerlo porque mandamos unas muestras con él a Probain y llegó la gente de Lufthansa de la línea aérea alemana y cuando lo probó quiso subirlo de inmediato a Business y no teníamos tanto así que ahí nos creyó definitivamente es un happy problem así que el año siguiente bueno multiplicamos los panes y el próximo año vamos a estar en Business de Lufthansa con ese vino así que ha estado muy bien hicimos también para el mercado japonés un espumante rosado en base a Pinot Noir que hoy día vinimos a mostrar a Guatemala y que bueno Filipe el dueño de la importadora recibió con los brazos abiertos le encantó de hecho se llevó una botella para disfrutar con la familia de la misma semana y estamos haciendo varios cambios de storytelling tú sabes que Kaiquén es un ganso salvaje que vive en la Patagonia de Chile y de Argentina y que cruza los Andes de un lado a otro que es por lo menos la historia de Aurelio en su viaje a Mendoza a conocer la realidad viticolaria pero en la etiqueta de Kaiquén hay unas montañas la historia del Kaiquén es fuerte pero se cuenta poco entonces la idea de hoy es cambiarlo y enfocar un poco en lo que significa esto de la migración y de ir y volver siempre a donde está tu familia donde está tu hogar crear ese lazo de Kaiquén con su consumidor que sea fuerte como los lazos que tiene con su familia entonces estamos rehaciendo un poco la historia Kaiquén es una viña joven y va a venir acompañado por supuesto con un cambio de imagen que esperamos que esté bueno el cambio ya está pero que se transforme y se traduzca en los mercados de aquí a un año más conforme vayan cambiando las cepas o sea perdón las cosechas así que seguimos en esa estoy trabajando con Rogelio Rabino en Argentina que es un tremendo ingeniero agronomenólogo ex director técnico de Agustín Casofrenia con el que hemos hecho un fiato bastante grande tenemos un criterio técnico o enológico muy similar nos gusta trabajar nos gusta el terreno nos gusta hacer las cosas bien así que hemos tratado de darle una personalidad propia hoy día a Kaiquén que se desligue de lo que es Montes y que sepa expresar en sus vinos lo que estamos tratando de hacer hoy en Argentina excelente mucho éxito con eso ahora vamos a cerrar con una pregunta más personal si salimos de Montes y de Kaiquén que vinos te gustas tomar cuáles son tus preferidos uy bueno últimamente he estado tomando harto vino argentino porque como estoy viendo allá tú sabes que en Argentina han cerrado harta bodegas porque el mercado interno no está fácil y el 72% del vino se vende internamente pero aún así hay más de 660 bodegas en funcionamiento inscritas en el INV haciendo vino entonces hay mucho proyecto particular hay una gran diferencia que tiene Argentina que no se da mucho en Chile que hoy día se está dando más es que los enólogos tienen sus proyectos personales y que no tienen la condena de la bodega o del empleador más bien se potencia el enólogo argentino que no tiene su proyecto personal prácticamente no se valida y así han salido varias corrientes unas más naturales unas más revolucionarias unas más enfocadas en convencer al mundo periodístico del vino de que lo que ellos hacen es lo mejor que existe pero por ahí hay cosas muy buenas y hay cosas que realmente dan que hablar por ahí hoy día en Argentina mete mucho ruido Alejandro Vigil que es el enólogo de Catena que tiene un par de cien puntos pero sus proyectos personales como el enemigo por ejemplo son realmente bien hechos son buenos son para sacarse el sombrero por otro lado hay enólogos que hacen cosas bastante entretenidas mucho más en la onda fresca y tienen mucho mucho movimiento mediático como los hermanos Michelini ellos también tienen cosas interesantes no son particularmente de mi gusto pero los respeto y hay algunos más locos como el Lucas Ní que hoy día está ofreciendo vino tirado así como si fuera cerveza tiene su proyecto para corazón donde está haciendo algunos trabajos parietales interesantes y de los que más me gusta a mí particularmente son los proyectos personales el proyecto personal de Luis del Japo de Mauricio Vegetti que está haciendo yo creo que de las cosas más entretenidas aquí en Argentina así que yo hoy día estoy tomando harto vino argentino si tengo que probar algún vino extranjero siempre bueno acá hay bastante oferta curiosamente me he sorprendido de cómo ha crecido la gastronomía y la oferta tecnológica en la carta del hotel he estado probando algunos vinos italianos en algunos vinos españoles cada vez que tengo la posibilidad voy probando distintas zonas ahora en octubro voy a viajar a La Borgoña para seguir aprendiendo algunas variedades con las que no trabajo regularmente y de Chile bueno hay cosas reentretenidas ayer hubo una presentación de lo que es viño que son los viñadores de Cariñán está Movi y está Chanchos de Lenguado que son los tres movimientos que salen un poco del establishment correcto y por ahí hay cosas buenas hay vinos naturales están los vipeños hay cosas que te pueden que pueden ser de tu gusto como pueden no ser pero que siempre es bueno que haya un portfolio o un un juego de naipes lo más amplio posible para que que sea un constante cambio y transformación para que sea entretenido porque si no nos volvemos siempre lo mismo vamos a hacer las mismas cinco viñas las que van a estar presentando los vinos entonces yo estoy hoy día más abocado a probar las cosas nuevas hoy día me estoy me estoy enfocando en eso estoy tratando de probar las cosas que están metiendo ruido algunas me gustan otras no pero estoy más en eso estoy más tratando de entender qué es lo que está al lado mío que tratando de buscar vinos de Bulgari o vinos de La Borgoña o vinos de El Medoc para seguir aprendiendo yo esos vinos opciones nos faltan no, opciones nos faltan siempre habrá la oportunidad pero también es bueno cuando uno le toca vivir en un país ajeno o extranjero o cuando uno es parte de su propio núcleo de colegas saber qué es lo que está haciendo el resto yo creo que si hay algo que pasa mucho es que el día a día nos va comiendo y uno se va encerrando en lo propio y termina convenciéndose de que lo que está haciendo es lo mejor del mundo y si no sale si no prueba lo que está haciendo el resto nunca vas a mejorar así que estoy en eso enfocado en tratar de mejorar gracias Gustavo por tu tiempo bueno mucho éxito tanto con Kaiquén como con Montes y seguimos en el vuelo vale muchas gracias y mucho éxito para ti también un agrado muy bueno muy bueno